Estas visitaron Guanajuato y aprovecharon la ocasión para lanzarse duro contra José Ángel Córdoba Villalobos por haber escogido al PRI para postularse como candidato a la presidencia municipal de León. Ahí estuvo Ernesto Rufo Apel, el primer gobernador en la historia de México del Partido Acción Nacional, quien no se tentó el corazón y llamó a Córdoba chaquetero. Rufo Apel, quien a la par de Carlos Medina Plasencia, actual candidato a síndico, y otros gobernadores o exgobernadores, mejor dicho, blanquiazules, encabezaron la iniciativa Panistas por México. Señaló que en el país se necesitan personas con convicciones fiables. La postura de Rufo fue compartida por sus también compañeros senadores, Marcela Torres Peinbert y Víctor Hermosillo Celada. La primera de ellas, Marcela Torres, lamentó que Córdoba haya optado por un partido tan desprestigiado como el PRI para participar en la contienda electoral luego de haber realizado un trabajo, así lo dijo, impecable para el gobierno del presidente Felipe Calderón. Por su parte, el senador Hermosillo Celada sostuvo que el aspirante de la alianza, PRI-Verde Nueva Alianza, perdió la brújula y dijo que es de humanos equivocarse, pero eso depende de las ambiciones personales. Esta es la voz de Ernesto Rufo Apel ayer en su visita a León. Yo en lo personal lo que veo es de que esa continuidad, esa manera, esa visión, ese comportamiento como persona le da seguridad a los demás que nos rodean. Si empezamos a cambiar, lo podemos hacer, pero quién sabe cómo me quedan los demás que estaban creyendo en ti. Así que a mí no me han caído bien los chaqueteros y sobre todo menos los oportunistas políticos. Así que en esa proporción, pues yo creo que ya reveló razones de su formación el señor Córdoba. ¡Gracias!